Oye, si a mi mundo padeja, posumiendo calé Me pongo a la patrín, a mi te lo pido Posumiendo calé, no puedo entreparir Poniendo cala, patrín, a mi te lo pido Posumiendo calé, no puedo entreparir Poniendo calé, no puedo entreparir Poniendo calé, no puedo entreparir Poniendo calé, no puedo entreparir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.